Tota, ahí deberías estar tú, ¿no? Nos vino a Susana, a Susana ¿No, Tota? ¿Eh? Ay, deberías estar tú, ¿no? Ay, debería estar tú y yo, porque no me han cogido Con las ganas que tenía yo de conocer a Mercedes, mira A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo van a nominar? ¿Y tú también? ¿Qué pasó con el que hay callos de la tirolina? ¿Qué? Cállate que voy a hablar con mi tía ¿Qué pasó con el que hay callos de la tirolina? Que teníamos esas ganas de entrar en el gran hermano Y no vio el palito para tirarte ¿Y tú qué vas a hacer y entra? ¿Lo mismo? Yo sí, pero yo miraré ante el palito Yo no me tiro así, ¿verdad? ¿Quién es esta? Un calcón de peñal Eh, partanueces, partanueces ¿Rompe nueces? Rompe nueces Pero si yo entrará, ¿quién me iba a defender a mí, gordito? Nadie yo voy a apoyarte por twitter facebook a cosas y la que defendaba a salvar vamos a hablar de tío tenemos poco es muy bien pero a la hora de comentar porque se presentó la madre bien y ya luego se puso nerviosa cuando estaba con las armas la se quedó casquilla empezó muy bien pero la pieza que va a ir mirándola y si a mí yo tengo ese problema yo lo cuento a la gente y no hace falta contarle problemas el problema es bueno me temo con el chaval tengo un problema que todos te tratan más de vos me hace falta que lo quita por valores por valores esto que es en tu consulta y trabaja en mi tarde la madre y su hermano yo te veo muy pija tú a la cabeza prefiero la gordita hasta que yo no voy a arrancar no tengo preferido me gusta arrancarlo este me gusta el mismo y me gusta el de los pelos los pelos locos este no va a durar mucho mira la gordita es tanta muerte que es tencita no digo más gordita tal como mi hija el otro día el pantalón entonces era un bubero y los labios pintados eh viejo hace muerta que es sencita la gorda el otro día entonces era un bubero y los labios pintados dice mi marido vea ella sin sus labios no sale sin pintar pero con buberos teniendo el culo y le digo tú no sabes que antes muerta que es sencita tata ahí tuve que ver en el sillón y me sobra sitio mira tú sabes como yo me pondría ahí a hablar me pondría así y me pondría así y me pondría así a nominar a la de los dientes a la gordita no a la gordita esa es a la de los dientes ah venga a la de los dientes mira yo la de los dientes todos los ganas me gustan porque es muy pija muy pija muy pija la hippie y la de la boca es rap y tampoco más emocionante la boca es rap la come galleta y al que se mete en la vida de este el de la que se avecina el que imita mucho tampoco me hace porque ha entrado gracioso y no es gracioso no tiene vida propia tú sí tienes vida propia a mí me gusta el de las tararañas ah di que pasa con los pelodetes di que pasa con los pelodetes porque es bueno porque es bueno para desorginar yo no la apuesto el desorginador la gordita la gordita me gusta porque es mi fan tú no, tú eres tu fan es tu ídolo es mi ídolo la gordita es mi ídolo porque es de mi misma reña es mi ídolo que es de mi misma carne hombre yo tengo las carnes más repartidas porque es de dientes mira esta es la comer rap no esta la comer gaseta la comer gaseta